hola hola buenas tardes buenas noches las disculpas de casos ya saben que eso sí casi así pasa así que gracias a todos por su paciencia bienvenidos nuevamente y gracias por estar por aquí ya es jueves el último día en el que tenemos clases ok nada más de recordatorio estas clases van de lunes a jueves de 9 a 10 pm ok por lo tanto hoy terminamos y mañana descansamos un poquito ya el viernes y cuerpo lo sabe así que no vamos a tener clases para no estresarnos más así que gracias a todos por estar acá voy a pasar asistencia rapidito creo que casi todos están acá ok así que van activando su micrófono y me dicen presente por favor alberto arisides espinoza presente gracias alejandra libides presente gracias a la francisca garcía garcía hola anna vicky y el aviv en que decía el y gracias carlos antonio velásquez gracias césar adonai martínez present gracias césar edilberto arriola presente gracias claudia victoria ramos presente gracias claudia janet ramírez presente thank you dale alicef presente gracias del mi guadalupe peña presente thank you diego serrano grande presente tichero thank you so much edwin alberto gómez presente thank you elba patricia rivas presente thank you elsi carolina mejía presente thank you erasmo perla mendoza presente thank you eric javier rivas present thank you ernesto arturo garcía presente thank you evelyn vise rodríguez presente presente thank you félix edgardo escobar félix no está por acá francisco gerardo ramírez presente thank you janira y de cruz present thank you gerson elías rodríguez presente presente thank you elina robelma presente thank you iliana maribel mariel perdón siempre me equivoco oh chica presente lo siento thank you israel antonio torres presente thank you jennifer alexandra bolaños presente thank you jacelyn del carmen jacelyn 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 y johanna beatriz Joana, no la veo por acá Ah, ok, ok Thank you Alright Ok, excelente Thank you so much, ok, nuevamente gracias por la espera Ya estamos listos Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso Yesterday Vimos the verbs Bueno, vimos el verb to be Y lo vimos con diferentes subjects Vamos a ver si nos acordamos El verbo que le corresponde A cada subject Vamos a ver, ¿cuál es el verbo para we? We We are We are, excellent She She is She is I I am They 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 are They are He He is He is He is Excellent, ok Decíamos que hay una diferencia entre un you y otro you ¿Cuál es la diferencia? Uno es para plural y otro para singular Ajá, uno es para singular y otro es para plural, excelente Y podemos utilizar Podemos utilizar the verb to be para cuatro ocasiones ¿Cuáles son esas cuatro ocasiones? ¿Cuáles son esas cuatro ocasiones? Names Names Profesions Places Places Profesions Adjectives 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 Excellent, ok Adjectives, ok Excellent Entonces Podemos utilizar Podemos utilizar the verb to be Para esos Para esos casos, ok Excelente Antes de seguir con la sección número dos Porque ya les hacía mención de que La sección uno la hemos terminado, ok Entonces ahora vamos a continuar con la sección dos, ok Que de igual manera tiene cuatro ejercicios, ok Así que más adelante vamos a ver cuál vamos a poder Completar, ok Solo lo voy a abrir para que ya esté listo por ahí Pero más adelante les indico cuál vamos a poder hacer después de esa clase Que me imagino que más de alguno ya lo pudo haber hecho Pero si usted no lo ha hecho aún, pues Ya lo va a poder hacer, ok Nada más déjenme Ir a la parte que vimos el día de ayer Vimos, vimos the verb to be Que ya lo estuvimos practicando ahorita fácilmente Ya vamos a hacer otra práctica en grupos, ok Vimos también las contractions Para que miramos de que se podía decir esto un poco más fluido Y un poco más rápido Y también vimos las questions, ok Decíamos que las questions era literalmente darle vuelta, ok Al verbo y al sujeto, ok Por lo tanto, si yo digo Por ejemplo, no voy a tapar ahí Si yo digo He is a doctor ¿Cómo sería la pregunta? He is a doctor He is a doctor He is here He is here He is here doctor 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 Perfect. Ok. Nice. Excellent. Ok. Creo que lo asimilamos bastante, bastante bien. Ok. Es nada más de darle vuelta. Decíamos que solo utilizamos el último signo de pregunta y de ahí todo está perfecto. All right. Entonces nos hace falta nada más, perdón, nada más, perdón, ver cómo se responden. Ok. Pero antes de ver esa parte, vamos a escribir cinco preguntas. All right. Cinco preguntas. ¿Cómo? La primera tiene que ser Are you? Y recuerde que la podemos complementar, ya sea con un name, con una probation, con un place o con un adjective. Ok. Así que va a escribir three questions like this. Ok. Tres preguntas así como estas. Are you? Are you? Are you? Y usted las complementa de tres maneras diferentes. Aparte de eso, va a escribir otras dos que van de la siguiente manera. Is your. Y acá en ese espacio va a poner un family member. Por ejemplo, sister, brother, mother, father, algo sencillo. Ok. Y al final vamos a poner otra, otro complemento, el cual ya sabe usted que puede ser un nombre, un place, una probation o un adjective. Ok. Entonces vamos a escribir dos de esta manera. En total van a ser cinco. Con cinco complementos diferentes. All right. Así que les voy a dar un minutito para que escriban esas cinco preguntas ahí en una paginita o en un cuaderno que tengan por ahí. Y luego vamos a ver cómo respondemos a ellas. Ok. Pero primero tenemos que formularla. Creo que ya lo hicieron bastante bien, bastante rápido. Solo para practicar un poco más. Hagamos esas cinco preguntas. Ok. Se preguntará por qué en esa que utilizamos un family member utilizamos your. Y por qué le ponemos is. Si yo le digo is your mother in the house. También puedo poner is she in the house. Ok. Entonces, si utilizo she, tengo que poner is. ¿Verdad? Y si utilizo your mother, también tengo que poner is. Porque estoy hablando de ella. Por lo tanto, es la misma cosa. Ok. Es como que utilice un nombre. Ok. Es como que utilice un nombre. Por eso es que se utiliza is en ambos casos. All right. 5 questions. 5 questions. 5 questions. Ok. 5 questions. Tres que sean are you y luego las otras van a ser con is. Dígame, César. Este, tengo un pequeño problemita ahorita. Me voy a desconectar y me conecto en un momento. Ok. No problemes, César. No problemes. Ok. Ok. All right. Entonces, lo que vamos a hacer es muy fácil. Lo que vamos a hacer es muy fácil. Primero quiero que me haga una pregunta. Ok. Puede ser con are you o puede ser con cualquiera, con is. Ok. Y yo le voy a responder. Ok. Y yo le voy a responder. Solo para que vea lo que vamos a hacer más adelante. Vamos a ver. Eh. Claudia Victoria. ¿Me puede hacer una pregunta, por favor? Ya sea con are you o con is you? Are you a doctor? Ok. Are you a doctor? Yes, I am. Ok. Nada más. Esa es la respuesta. Vamos a ver. Jennifer Alexandra. Hágame otra pregunta, please. Cualquiera de las cinco. Cualquiera de las cinco. Y luego voy con, eh. Edwin Alberto. Ajá. Let's see, Jennifer. You are is young. Una vez más. You are is young. Ahí tenemos que poner una, una, una profesión al final. En todo caso sería are you? Ajá. Are you a student? Are you a doctor? Are you a teacher? Ajá. 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 All right. Vuelva, vuelva a hacerla y voy a regresar con usted. Vamos a ver Edwin. Luego voy con Dalia. Ajá. ¿Y a Trabajas? Vale. Ok. Perdón. Testamento, produce, preocupe, rupee, nickel, Quelquot K season-絞 film. – Aren't you a student? 타ía de��onz a TV? Industrial energy. Ah, OK. Eh. Yes I am. Ah-huh. Yes I am. Thank you. Vamos a ver Daliah. Si, nada. La última pregunta es Dalia. DaliaValda, maие pregunto K paying the net away. ¿Quiero, don't you? Are you in the hospital? Trabajas. Ah, ok. Yes, I am. Uh-huh. Yes, I am. Thank you. Vamos a ver esperando for Daliah. not. Ok. No, I am not. Ok. Si se fija, a la hora de hacer las preguntas, respondo ya sea de manera afirmativa o de manera negativa. ¿Y por qué pasa eso? Porque este tipo de preguntas se llama yes, no question. Ok. Son preguntas de sí o no. Por eso se llaman yes, no questions. Ahora, cualquier persona pudiera decir teacher, pero puedo responder solo con yes o solo con no. De manera informal, sí se puede. Sin embargo, de manera formal. Ok. Se tienen que respetar ciertas reglas y se tiene que dar una respuesta corta, pero una respuesta corta no es simplemente decir yes or no, sino que se tiene que poner un complemento. Así que eso es lo que vamos a ver ahorita, similar a lo que yo acabo de hacer. Por ejemplo, acá tengo la pregunta. Is he a mechanic? Ok. Is he a mechanic? Entonces, lo que tengo que tomar en cuenta a la hora de responder es, número uno, el sujeto con el que me están preguntando y, número dos, el verbo con el que me están preguntando. Ok. Por lo tanto, si la pregunta es con is, respondo con is. Si la pregunta es con are, respondo con are. Si me preguntan con she, tengo que poner she. Ok. Entonces, son detallitos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, Is he a mechanic? Una vez más. Cualquiera pudiera decir yes or no. ¿Verdad? Muy fácil. Pero para una respuesta corta, la manera correcta es yes, he is. ¿Por qué he? Ah, porque en la pregunta tengo he. ¿Y por qué is? Ah, porque en la pregunta tengo is. Ok. ¿Cómo sería de manera negativa? Sería muy similar, solo que tengo que agregarle la palabra not al final de la respuesta. Ok. Para hacer énfasis de que está negativo. De por sí ya digo no, ¿verdad? Pero al final agrego ese not también para hacerlo aún mejor, más específico. Ok. Que la persona no está ahí. Por lo tanto, toma en cuenta el sujeto y al mismo tiempo el verbo. Alright. Vamos a hacer un ejemplo por ahorita aquí y usted me va a ayudar a identificar el sujeto y el verbo que voy a utilizar. Is Vanessa in her house? ¿Cómo sería la manera afirmativa? Yes, she is. Ajá. Yes, she is. Ok. She is. Porque yo sé que Vanessa es she, ¿verdad? Por lo tanto, yes, she is. Ok. Esa sería la respuesta afirmativa. ¿Cómo sería la respuesta negativa? No. No, no, she is not. No, she is not. Excellent. Ok. No, she is not. Incluso ahí puedo ser, ahí puedo, ahí puedo contractar. No hay ningún problema. Ok. No, she is not. Ajá. Incluso tenemos esa isn't. Ok. La cual vamos a ver más adelante. Ok. Pero ahorita lo vamos a tener así fácil. Ok. Y normal. Alright. Entonces, una vez más, tengo que tomar en cuenta el sujeto y el verbo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Are we in a class? ¿Cuál es el sujeto, guys? We. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Ok. Tomando en cuenta el verbo y el sujeto de la pregunta. Yes, we are. ¿Cómo sería la negativa? No. No. No, we are. No, we are not. We are not. Ajá. No, we are not. Ok. Excelente. Por ahí me dijeron Aaron. Ya lo iba a escribir, pero eso es para otra clase. Ok. No, we are not. Ok. No, we are not. Entonces, es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil. Ahora, hay una pequeña excepción a esta regla. ¿Cuál es esa? Cuando nos preguntan con you. ¿Por qué? Porque cuando me preguntan con you, están haciendo una pregunta personal. Por lo tanto, si yo le hago la pregunta a usted, usted me va a tener que responder desde su punto de vista. Por lo tanto, ya no puedo utilizar you, sino que te va a responder con I. Yes, I am. I. Yes, I am. I. Yes, I am. No, I am. No. Excelente. Ok. Veo que lo están agarrando bastante rápido. Ok. Yes, I am. No, I am not. I am not. Ahora, hay unos casos en los que you sí se va a utilizar. Por ejemplo, are you students? Are you students? Bueno, ahí igual no cambia, ¿verdad? Porque no sería you, sino que sería... We. Forma parte del grupo. Excelente. Ajá. Yes, we are. No, we are not. Ok. Pero sí, es muy raro el caso en el que cuando se pregunte con you, se responda con you. Ok. Todo va a depender del contexto. Pero en este caso, como es singular, ok. Solo es una persona, a doctor. Entonces se responde de manera personal. Ok. Entonces, esa sería como la mejor manera de responder. Ahora, si se fijan las preguntas que usted escribió, tenemos tres preguntas personales y tenemos dos preguntas de una tercera persona. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de responder ahorita. Ok. Primero, yo voy a hacer las preguntas para ver si comprendió esa parte. La primera pregunta va para Israel. Let's see Israel. Are you a police officer? No, no la escuché Israel. Sorry. No, I am not. No, I am not. Excellent. Ajá. Thank you. Vamos a ver, Elba. Elba Patricia. Are you in the park? No, I am not. Excellent. Ajá. Let's see. Ileana Mariel. I see. Let's see Ileana. Diga. Are you tall? Yes, I am. Ok. Excellent. Ajá. Nice. Ahora le voy a preguntar de una tercera persona. Let's see. Ernesto. Is your wife in your house? Yes, she is. Excellent. Ajá. Vamos a ver. Alejandro Ali. Is your mother beautiful? Yes, she is. Ok. Ok. Excellent. Ok. Excellent. Nice. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ok? Si se fija, usted tiene cinco preguntas, ¿verdad? Va a estar en grupos de cuatro. Por lo tanto, primero avísele a quién le va a preguntar. No solo tire la pregunta, ¿verdad? Así como yo, que le dije, hey, Ernesto, hey, Alejandro, ok? Entonces, avísele a quién le va a preguntar. Tenemos cinco preguntas para tres personas. Así que usted decide a quién le hace dos preguntas, a quién le hace una. Y si a usted le pregunta, pongamos atención. Si la pregunta es con are you, de manera personal, ¿verdad? Pero si nos preguntan de un familiar, es doble trabajo, porque tenemos que pensar en si es he, si es she, ok? Y si es afirmativo o si es negativo. Así que eso nos va a servir a practicar ese tema. All right. Así que vamos a ir a los grupitos. Give me a second. Ok. Entonces, recuerde, hora de hacer preguntas y de responder, ok? Anunciele a la persona a quien le va a preguntar. No solo llegue y tire las preguntas, ok? Así que here we go. Le va a aparecer la invitación en 3, 2, 1. Permítanme. Ahí está, creo yo. No, permítanme. Está cargando. Ahí está, ok? Ahí tiene la invitación. Por favor, acéptela en el botoncito celeste. Y let's practice. Podría volver a enviármela porque no me apareció la invitación. Vaya, permítanme, Roy. La voy a mover de grupo, tal vez le aparece. Por favor. Gracias. 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 Claudia, está por ahí, Claudia. Repito. ¿Estás? ¿Estás un ingeniero? ¿Estás un ingeniero? ¿Estás un ingeniero? no, I'm not ok, nice le pueden preguntar a mí ok, si quieren ok, teacher is your kid in the hatback? is my kid? is your kid in the hatback? ah, in my backpack yes no, it is not Ana, pregunta ok are you living in San Salvador? ahí cuando ponemos el lugar solo sería are you in San Salvador? in San Salvador are you in San Salvador? no, I'm not no, I'm not ok is your brother a lawyer? ¿a quién es la pregunta? ah, Dennis ¿para mí tú? sí ¿qué me dice una pregunta? haga el otro alguien más que practica la demás alguien más ok, Lizette Lizette is your brother a lawyer? ajá is your brother a lawyer? no, ¿se escucha o no? está conectado is your brother a lawyer? por fao, espera ahí Si no, vamos a ver, mientras que ahí se reconecta o vuelve a tener conexión, Lisette nos avisa, si quiere, hágasela a, ya sea a Erico o a Yanira. Ok, Yanira, ¿is tu hermano Aloya? No, 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 ok, sigamos entonces. Yes sir, ok, are you in the house? Yes I am. Ok, ok, Don Ernesto, Is your sister in the student English? No, she's not. En ese caso, la pregunta sería mejor Is your sister a student? A student in English. An English student. An English student. An English student. Diego, are you a doctor? No, I am not. Excellent. Any question for me? Para el teacher? Uh-huh, uh-huh. Are you is a polysophist? Ahí solo sería are you. No metemos is. El is es para un family member. Uh-huh. Are you a police officer? A police officer? No, I am not. Okay. Otro que le quiera preguntar al profe. Al teacher. Teacher? Yes. Is your wife is your wife in the house? No, she's not. I don't have a wife. Teacher, teacher. Is your exam easy? Yes, it is. Always. Are you exams easy? Ah, okay. Are your exams easy? Yes, they are. Very easy. Very easy. Okay. Okay. ¿Ya terminaron todos de preguntar? No? Sí, ya. Ah, okay. Perfecto. Entonces, nada más reales un minutito. Voy a ir a ver cómo los demás y luego seguimos. ¿Okay? Si quieren, hay otras preguntas. No hay problema. Entre más practiquen, mejor. Okay. Okay. All right. I'm going. Are you a student? Yes, I am. Okay. Ahora pregunto usted, Alea. Okay. Ah, a teacher. Hello, yeah. Me pueden hacer preguntas a mí. Aprovechen, aprovechen. Uh-huh. Yo estuve registrando los videos de otro grupo. Are you listening in the class? Yes, I am. ¿Cómo se diría licenciado? Ah, fíjense que la palabra licenciado no es, sí existe en inglés, pero no se usa muy, muy comúnmente. Se usa más el, la profesión, sino que se usa, ajá, se usa más la profesión. Por ejemplo. Abogado. Ajá, abogado, que cualquier otra cosa. Abogado, ingeniero, técnico, química. Ah, ya, ya. No se te pone licenciado. No se dice licenciado. Ajá, porque uno es licenciado en algún área, ¿verdad? Entonces la persona se refiere a uno como el profesional en esa área, no como licenciado. Ajá, ajá. No, entonces eso sería, are you a teacher? Are you a teacher? Así es, ajá. Yes, I am. Ajá. Yes, I am. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? De las que tengan por ahí, aprovechen. Tenemos 60 segundos. Ajá. Tenemos 60 segundos. Díganle. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Are you happy? Are you happy? Yes, I am. Thank you. Yes, I am. Ajá. Okay. How are you, Isabela? Are you? Isabela? Ah, no, I am not. I am a man. Bien, gracias. All right. Vamos a agradecer entonces. Thank you. Okay. Gracias. Tenemos que salir ya, ¿no? Sí, sí, ya nos quedan 20 segundos. Ajá. Yo también. Ah, bueno, creo, creo que es la sesión principal. Hello, hello. Ajá, ahí estamos. ¿Qué pasó? Hello. Nos quedamos a medias. Ah, okay, okay. Están bien emocionados, creo la mayoría. Okay. Thank you, everybody. Welcome back. Okay, bienvenidos de regreso. So, creo que andamos bastante bien, okay. Esa era más o menos una práctica, nos hizo falta ayer ver lo de las respuestas, pero creo que en general andamos bastante, bastante bien, okay. Ahora vamos a iniciar como les dije anteriormente, vamos a iniciar con la unidad 2 y vamos a ver la parte, una parte de vocabulario. Si bien no vamos a ver todo el vocabulario que conlleva esa parte, vamos a tratar de ver lo más importante, okay. Así que les pido comprensión cuando veamos la parte de vocabulario, porque muchas personas ahí se emocionan cuando, ficha, cómo se dice esto, cómo se dice esto, y al final, de tanto que queremos saber, no, no llegamos a aprenderlo todo, okay. Así que vamos a ir paso a paso, okay. Vamos a ir paso a paso. Lo que vamos, lo que quiero que piense ahorita es, cuáles son algunas, perdón, cuáles son algunos elementos. Permítame, voy a silenciarlos. Escucho a alguien por ahí que está haciendo los ejercicios. So, quiero que piense cuáles son los objetos más importantes que usted siempre lleva en su bolso, en su cartera, en su mochila, okay, o en su mochila que lleva para la universidad o para la escuela, okay. Por ejemplo, en mi caso, nunca puede faltar, ni más ni menos, que el cell phone, ¿verdad? What about you? Si se lo puede en inglés, me lo dice, si no, en español, y no se preocupe, pero pensemos en lo más esencial, ¿verdad? No así algo súper, que casi nadie anda, sino algo así. Money. Ah, money. Water. 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 Cosmetics Hairbrush Hairbrush, oh wow Case Ah, el case Ah, ya lo entendí Lleves ID Identificación Pente Papel higiénico T-shirt, in my case In my case, the glasses Excuse me The glasses The glasses Ah, sunglasses Sunglasses Gorra, pero no sé cómo se dice Permítanme, no se emocionen mucho Es lo que les decía anteriormente Hasta la copa se me trabó Imagínense Tengo un momentito Ok Pensemos Por ejemplo, ya me dijeron keys Ok, uno que va así como que lleva ese Que lleva Que son varios Que no es solamente uno Pensemos en otros Que sean así Que sean varios Que no sea solamente uno Por ejemplo, ya tenemos llaves Medicines Ah, medicina Ok, perfecto Ya la vamos a poner por ahí Nada más Lápices 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 Ajá Guayas 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 Ok Ok Ya lo voy a escribir Permítanme Alcor gel Documents El alcohol gel ya tenemos acá Hand sanitizer Borrador Eraser Borrador Eraser Como se dice billetera 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 Wallet Ajá Wallet Wallet Una marcarilla extra Ah, si yo no Va, denme solo un minutito Que voy a cambiar de documento Porque ya no me funcionó Nada más denme un minutito Ahorita lo Lo soluciono Ok Give me a second Alright Por acá lo tengo ya Permítanme Solo voy a hacer Un par de Click Y ya se los comparto Permítanme Ok Ya no me funcionó De línea Así que lo tengo por acá Alright Excellent Entonces Vamos a ver Por ahí me dijeron Documents Documentos Me dijeron Books Me dijeron Pastillas O medicina Le vamos a poner Peels Ok Ahí eso cubre Eso cubre La mayoría de medicina Digamos Peels Que serían pastillas Ok Fence Food Fence Mascarilla Comida Really Earphones Ah Earphones Que serían los audífonos ¿Verdad? Earphones Ajá Earphones La mascarilla La mascarilla Ya la tenemos por acá Mask Ok Mask También por ahí me decían Billetera Billetera es Wallet Ok Wallet Eso aplica tanto Para chicas Como para chicos También pueden usar eso Ok Wallet Y corta uñas Cómo se dice Cómo se dice Híjole Nail Clipper Nail Clipper Si no me equivoco Poner No Clipper Es con Hombra Dulces Candies Ok Excelente Candies Ok A ruler Ok A ruler Alright Vamos a quedar con eso Ok Si no de tantos que vamos a atender Nos lo vamos a acordar Ok Así que Ahora Bueno Aquí tengo un par de Si Se puede poner Mask O Face Mask Ajá No hay ningún problema Para hacerlo más simplificado Vamos a ponerle Mask Ajá Mask Alright Entonces Ahora vamos a identificar Los que son singulares Y los que son plurales ¿A qué se refiere? Singulares cuando En la palabra Se ve que solo es uno Ok Y en plural Se ve Que tiene una S Al final Alright Así que vamos a identificar Los singulares Por ejemplo Ya vi uno que es Cellphone Otro Que sea uno Nada más Que se vea que es uno Char Water Charger Ajá Water Me dijeron por ahí Wallet 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 Money 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 Ajá Book Angrela Por acá Books Lo puse dos veces Ah ok Ajá Candy Lipstick Lipstick Es solamente uno Excellent Mask Food Food Hairbrush 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 Extra shirt Extra shirt Ajá Ruler 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 Nail Clipper Mirror Clipper Mirror Excellent Y me falta uno Food 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 ¿Otro? Hand sanitizer Ah Hand sanitizer Excellent Excellent pronunciation Lo voy a poner acá Sanitizer Permítame Sanitizer Sanitizer Ajá Sí También se puede Makeup Makeup Lo voy a poner Para que Makeup 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 Yo tengo una duda Dígame Con respecto a la comida Y al agua Y al dinero Que por ejemplo Cuando usted va a decir No sé Ese singular Como comida Porque va a decir Una comida O sea No sé Ah va Ya lo voy a No El problema es que Bueno nosotros en español Tenemos la mala costumbre De decir Eh No sé Dineros Comidas Pero en realidad No se puede Por lo menos en inglés No se puede Y ese es un tema Que iba a tocar Más adelante Así que no se preocupe Ya voy a explicar Con estructura Creo que con estructura Le va a quedar más claro Ajá Ahora nada más Para ver la parte contraria Que serían los plurals Ok Voy a poner en celeste Los que están en plural Por ejemplo Keys Ok Documents Documents Books Bills Bills Pans Earphones Andies Andies Candies Ok Excellent Una observación Con esta palabra Tenemos que decirla bien Porque si no Primero Eh Eh Ya se me perdió la idea Ok La pronunciación correcta es Keys ¿Cuál es de ese sonidito? De esa vibración Que les mencionaba De la Z Keys Ah Keys Porque hay personas Que dicen Hay personas Que dicen Case Así como Está ahí Case Case Es el protector De su teléfono Ok Case Ajá Puede escribir Case Entonces Puede escribir La pronunciación Entonces tendría que ser Keys ¿Ah? Keys Con ese Con esa vibración Con ese Con ese Zumbidito al final Ajá Se parece a Y Ahí tenemos la otra Que si decimos Kiss Estamos Ofreciendo un beso Entonces Ahí Vamos a meter en problemas Ok Entonces Llaves Es Keys Ajá Keys 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 Ajá Cuesta acostumbrarse a ese sonido Pero se puede Ok Ahí nada más de practicarlo Keys Keys Ajá Pero llaves Se puede en singular También Vea Sí Solo que aquí Casi siempre andamos En manos Jollaves Andamos ahí Entonces Ahí Lo vamos a dejar en plural Alright ¿Por qué hacemos la diferencia Entre singular y plural? Porque vamos a utilizar Esas dos palabras This Y Otra vez viene ese sonidito famoso These Ajá These Ajá Entonces ¿Cómo lo utilizamos? ¿Y en qué momentos? These Lo vamos a utilizar Para singulares Y These Lo vamos a utilizar Para plural Ok Entonces ya más o menos Ahí vamos Vamos viendo Con cuál le voy a utilizar This Y con cuál le voy a utilizar These Ok Obviamente los que están En singulares Algunos se pueden poner En plural Por lo tanto Pueden ser ya sea Con this O con this Todo depende de cuántos Sean los que mencionemos Ok Pero ahorita nos vamos a enfocar Así como están escritos Acá en la pantalla Ok So Vamos a ver la primera parte Que sería la singular This Se dice así Ok Así es simple This Por ejemplo This Is a cell phone Ok This Is a cell phone Ahora Nótese Dos cosas Primero es que Estoy utilizando Is ¿Por qué? Porque es singular Me estoy refiriendo Únicamente A uno Ok Segundo Estoy utilizando A ¿Por qué utilizo A? Porque Estoy poniendo A para hacer referencia A uno This is a cell phone Este es un teléfono Ok This is a cell phone Entonces Cuando el objeto Al que quiero hacer referencia Lo puedo contar Uno Dos Tres Cuatro Le puedo poner A Ok Pero cuando no lo puedo contar Como uno Dos Tres Cuatro Únicamente pongo This is Y pongo la palabra Por ejemplo This is water ¿Puedo contar Un agua Dos aguas Tres aguas Puedo agarrar el líquido Y contarlo No Right Entonces En ese caso No puedo poner A Únicamente puedo poner A cuando lo puedo contar Ok Entonces Cell phone Si puedo contar One cell phone Two cell phones Three cell phones Ok Pero cuando no lo puedo contar Ahí únicamente pongo La palabra Y no le pongo A Ok Por eso Decíamos I am a doctor Ok I am a doctor Porque los doctores Se pueden contar Obviamente Son personas Sí Entonces Vamos a ver Umbrella Perdón Vamos a ver No más fácil Book ¿Cómo sería con book? This is a book Ajá This is a book ¿Cómo sería con hairbrush? This is a hairbrush Ajá This is a hairbrush Ok Food Comida Comida This is food This is food This is food Excelente Porque La comida No la puedo contar O sea No diría Los tiempos de comida Sí Pero No puedo decir Una comida Dos comidas Tres comidas Ajá Maquillaje This is makeup This is makeup This is makeup Ok This is makeup Entonces Se comprende la idea Por qué En unas pusimos A Y en otras No Creo que alguien Tenía la pregunta Por ahí De por qué Una si poníamos O sea Por qué una si Es singular Y otras no Entonces Creo que ahí Por ahí va la respuesta ¿Verdad? Hay unos que sí Los podemos contar Los que sí se pueden contar Le ponemos A El cual significa Uno Y a los que no Pues únicamente Los ponemos así Ok Ahora Probablemente Veamos esta pregunta Más adelante What is this? Ok What is this? ¿Qué es esto? Ok Si les pregunto Hey people What is this? Ok Lo que está aquí adentro Ah This is water Teacher Ok This is water And what is this? Ajá This is a cell phone This is a cell phone Excellent Ajá This is a cell phone What is this? This is a pen It's a This is a pen Ok What is this? This is a mouse Ajá A mouse Ok Así como le decimos en español Mouse Mouse Ajá Eh It's a mouse Ajá Por lo tanto Utilizamos This Ajá Por ahí alguien dijo Ticho Ajá La A Siempre se pronuncia Como A Ah Ajá Hay personas que lo dicen Hey Por ejemplo This is a ruler También se puede No hay ningún problema Yo he escuchado las dos pronuncias Sería This is a cell phone This is a cell phone Ajá También el contexto americano Depende de la zona Fíjese la verdad Porque Por lo menos Bueno Yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos Y en la gente del norte Ya casi llegando a Guatemala Decían A cell phone A book A hairbrush Pero Más Como en el lado Casi llegando a México Era This is a book This is a ruler Ok Y de cualquier manera Se va a entender la gente No hay ningún problema Con Con ambas pronunciaciones Ajá Alright Ok Gracias No problem Entonces Esto es This Y sería con singular Ahora vamos con él Que nos Nos va A hacer que se nos Traba un poquito la lengua This Ajá This Hay dos cosas con este La I Es un poco más larga This This Ajá Y hacemos siempre ese zumbidito al final Ok El primero es corto This Pero el otro es This Ajá Ajá This Alright Ahora Si en el anterior Los utilizamos para singular Pues este tendrá que ser para plural Ok These are cell phones Y si se fija Acá ya no utilizo a ¿Por qué? Porque a significaba uno Ok Por lo tanto A solo lo puedo utilizar para singular Para plural No Ok Ahora ¿Puedo poner un número? Sí Puede poner un número Ok Por ejemplo These are two cell phones Ok These are two cell phones Ok Se puede poner el número O simplemente lo pone en plural No hay ningún problema Vamos a ver ¿Cuáles eran algunos de los objetos que teníamos arriba? Eh Que estaban en celeste Y que los pusimos en plural Dígame la oración completa Please Ajá Tell me ¿Cuáles eran los que teníamos hasta arriba? Que estaban en plural This is These are candies These are candies Ajá El this is Solo lo utilizamos para singular Pero como ya estamos con plural Sería These are candies Are candies There are These are books These are books Excellent Ajá These are Documents These are documents Por ahí escuché Excelente pronunciación These are keys Ajá These are keys Ahí tenemos una buena práctica Miren Para que lo tengan todos los días De practicar el subidito These are Water These are keys Ok These are keys Ajá These are Pants These are pens Por ahí escucho que alguien me dice These are waters Recordemos que water Solamente puede ser singular Por lo tanto Ajá No lo podemos utilizar con R Ahora si hablamos de botellas Ahí sí These are bottles of water Ahí sí Cuando estamos hablando de las botellas Porque las botellas están en plural Pero el líquido como tal No lo podemos contar Utilizamos These are pills Ah These are pills Excellent Ok Nice Nice Ok Dígame No se podría decir así como These are twenty pills También Ajá 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 Sí Como les dije anteriormente Podemos utilizar un número Por ejemplo These are two cell phones Como les enseñé O solamente lo ponemos así Ahí se pueden combinar con números Ajá Ahí se pueden combinar Hasta con many Con a few Ok Igual eso lo vamos a ver más adelante Dígame Ernesto Este y el caso de los jeans Ah Con los jeans No sé En una clase Este Eso nunca van a poder ser Singular No Nunca pueden ser singular Porque La palabra ya está en plural Aunque solo sea un par Ajá Ajá Solo sea un par Cabal Ahora si usted dice A pair Si dice un par Ahí sí This is a pair of jeans Ahí sí Pero porque tiene que mencionar La palabra par A pair Ajá Se lo voy a poner a todos Ok This is a pair Ajá Esta palabra Un par Está en singular Ok Entonces Esa es la que hace Que nos cambie Toda la cuestión aquí En contexto Ajá Dígame Cheers Se puede usar en singular Y en plural ¿Verdad? Cheers Excellent Ajá Ajá Si lo utilizamos en singular This is a shirt Y si es en plural These are shirts Ajá Ahí nada más hay que tener cuidado Con el A El A solo lo utilizamos Con singular Con plural No Ajá Entonces Ya que vemos ese caso También podemos tener la pregunta What are these What are these ¿Qué son estos? Ok What are these En el caso que le enseñé los teléfonos What are these Ah These Are cell phones Ok Are cell phones Esta pregunta se responde con cualquiera de las que tenemos ahí Media vez sepamos el nombre del objeto Ahí lo podemos responder All right Ahora Si se fija Estamos utilizando is en are ¿Verdad? Entonces anteriormente Anteriormente les dije que por ejemplo Verónica Lo puedo utilizar como sujeto ¿Cuál sería el sujeto para Verónica? Sí Sí Ok Para Dennis ¿Qué dijo she? Ok Ok Se puede sustituir ¿Verdad? Así mismo These Y these Se puede sustituir por un Por un sujeto Ok También se puede Vamos a ver un ejemplo It Va a ser utilizado para singular Y they Va a ser utilizado para plural Por ejemplo Si yo digo It is a cell phone También puedo decir This is a cell phone No hay ningún problema Puedo utilizar cualquiera de las dos Y no va a haber ningún problema Ok It is a cell phone O This is a cell phone They are cell phones Ajá También lo puedo utilizar These Are Cell phones Ok Así que en ese caso Tampoco va a haber problema Y puedo utilizar Y puedo utilizar Las dos estructuras Es decir que El inglés es bastante versátil Ok Puedo utilizar una estructura O puedo utilizar otra Para hacer referencia a algo Ok Y al final estamos hablando de lo mismo Solo son palabras diferentes Y Of course Pronunciaciones diferentes ¿Verdad? Pero sí Una pregunta Eso es solamente cuando estamos hablando de cosas ¿Verdad? Sí porque Bueno Alguien en el otro curso me decía Teacher puedo decir This is my mother Ok Por ejemplo This is my mother ¿Verdad? Es nada más el contexto Es nada más así bien picky Eso de Bien 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 estricto O bien O bien raro Es el momento en el que Se tiene que cambiar a it ¿Verdad? Pero Si usted me dice This is my father This is my mother Me los está presentando ¿Verdad? En ese caso se puede utilizar No hay ningún problema También con personas Pero No lo puedo convertir ahí Es ahí la diferencia Es ahí la diferencia Ok Es que Tengo una duda Yo Dígame El caso de Cuando alguien va a tener un baby O name It's A Boy It's a girl It's a girl Excelente En ese caso No sé por qué Pero en inglés Se refiere al feto Como A un objeto Ok Entonces por eso Lo toman de esa manera Porque el feto Bueno ellos No sé por qué Lo ponen así Pero Ajá Así lo toman Ajá Así lo toman Como it Ajá Como it Ahora Cada vez una madre Puede decir Ok My baby Quizás porque es my baby Quizás por eso No sé O para no serlo repetido Porque si imaginas Si dice que Ella es un niño Perdón Ella es una niña She is a girl O he is a boy Creo que suena algo redundante A lo mejor por eso Utilizan el it Pero si es Es más común Es más común Utilizar el it En ese caso Más que todo Para baby showers Cuando hay una Una revelación de sexo Que creo que es lo más Común que se ve En esos días Ajá Pero sí Ajá Buenísima pregunta Sí Lizeth La clase de ayer Está en la plataforma Bueno No está No sé si está en la lista Como en videoconferencias Pero si está en el link De la playlist Ok Al final de la clase Se los muestro Dónde está Ya está en videoconferencia Ah ya está en videoconferencia Ah ok Excelente Todas Desde el 25 Ah ok Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Alright ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Ok Perfecto Joana Gracias Nice Ok Entonces vamos a hacer La última práctica Rapidito Necesito que escriba Una oración con This is Y me ponga un objeto ahí Y que luego Esa la cambia It is Ok Así como está acá Y otra oración Con this are Ok Con un objeto en plural Y luego a They are Ok Solo para ir finalizando Ya con este top This is Y luego con It is Solo para que vea Que es igual Otra con These are Y luego con They are Ok 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 Gracias. Pero ahí vamos que tal vez son plurales de recuerdos, porque no se podían ir con singular. All right, a few seconds more para ver la práctica. Y le voy a pedir a un par acá, a los que creo que no han participado o no los he escuchado todavía, que me lea las oraciones. Vamos a ver. Sí, a Félix. Félix, no lo he escuchado. Félix, hello. Hola, aquí estamos. Hello, hello, Félix. ¿Qué tal? Vamos a ver. Me lee sus oraciones, please. This is a dog. This is a dog. Y cómo sería con... It is a dog. Excellent. It is a dog. Ahora con plural. Sería they are a cars. They are cars. Ajá. Ahí el A ya no lo usamos porque ya estamos en plural. Ya no estamos en singular. Ajá. They are cars. Y con these. Ajá. These are a car. These are cars. Ajá. No le ponemos el A. El A solo va con el this. Con el singular. Ajá. Ahí sí va sin el A. Ajá. Ok. Thank you. Vamos a ver, Jocelyn. Ya está por acá, Jocelyn. Jocelyn del Carmen. No. Ok. Vamos a ver a quién ha escuchado por acá. Janira. Hello, Janira. Luego voy con Johanna para que me lean sus oraciones. Ajá. Ok. This is my purse. Ajá. It is my purse. Perfect. These are books. Ajá. They are books. Excellent. Thank you. Let's see, Johanna. Luego voy con Claudia. Ok. This is a mirror. It's a mirror. Excellent. These are candies. Ajá. They are candy. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Claudia. Luego voy con... Let me see, Harrison. Ajá. Claudia, Annette. Sí, Claudia Fernández. Ajá. This is... We eat a food. Ajá. It is a food. Excellent. They are a candy. They are candy. Ok. Solo en la primera, these are candies. No le ponemos a porque a solo se pone cuando es singular. Y como la palabra está en plural, no le ponemos el a. De ahí todo bien. They are... These are candies. These are candies. Excellent. Ajá. Nice. Nice. Vamos a ver, Harrison. Y voy a finalizar con... Roy. This is a guitar. Ajá. This is a guitar. It is a guitar. Ajá. Perfect. They are documents. These are documents. These are documents. Excellent. And finally, Roy. This is my pen. Ok. Ajá. It is my pen. It is my pen. Ajá. And the plural. Ahora puse así. No sé si está en... Vamos a ver. These are my glass. These are my glasses. My glass. Glass. Ajá. Para decir que son mis lentes. Así es. Y de ahí puse, they are peels. They are peels. Ok. Excellent. Ajá. Thank you. Nice. Nice. Ok, people. Ya con eso, ya sabiendo eso, tenemos la sección 2.4 en la que tenemos una imagen. Ok. Tenemos una pregunta y seleccionamos el objeto correcto. Correcto. Ok. Por ejemplo, la 1 ya la teníamos acá. Era un ejemplo. ¿Qué son llaves? Ok. Luego vamos con la número 2. Lo leemos. Y acá depende de la imagen. Seleccionamos la respuesta correcta. En la 3 tenemos que completar la pregunta. Pero tenemos que tomar como base la respuesta. Ok. Para que nosotros sepamos cuál corresponde a la que es plural. Ok. Entonces ahí se lo dejo a ustedes para que lo averigüen. Luego la 4 solo dice what's this. Ok. Tenemos que ver la imagen para ver cuál es la número 4. Alright. En la número 5 es la única en la que va a escribir. Es igual a la número 3. Ok. Si se fija solo tiene what y tiene el espacio. What y tiene el espacio. Ok. La diferencia es que en la 3 tenemos esta parte que sería plural. Pero en la 5 tenemos esta parte que sería singular. Por lo tanto, las opciones de respuesta que tenemos en la tercera. Una de ellas le va a servir para la 5. Ok. Nada más le voy a dar esa pista para que no se le disculpe. Ok. Una de las opciones de respuesta de la 3 es la respuesta de la 5. Ok. Y solamente va a escribir lo que hace falta. No escriba la pregunta completa. Ok. Únicamente escriba lo que haga falta. Luego en A6 tenemos la pregunta. Y de acuerdo a la imagen, seleccionamos la respuesta correcta. Alright. Así que ya con eso podemos hacer fácilmente la sección 2.4. Antes de irnos, les vuelvo a recordar que el día de mañana no tenemos clase. Sino que tenemos clases hasta el día lunes. Ok. Así que mañana descansamos un poco más. Y regresamos con las energías recargadas para el día lunes. Hay un par que me estuvieron preguntando sobre un mensaje que les aparece en la plataforma. Ese mensaje ya averiguamos. Y es que en otros programas cuando termina usted la plataforma, automáticamente le genera un certificado. En este caso no, porque a ustedes se lo van a dar físico. Ok. Entonces por eso les aparece ese mensaje. No es que no les van a dar certificado. Así que no se preocupen. Ok. A ustedes se lo van a dar físico, firmado, sellado y toda la cuestión. Ok. En otros programas ya lo genera automáticamente, pero en este caso va a ser físico. Ok. Entonces se lo van a dar de manera física. Por eso aparece ese mensaje. Ok. Así que no se preocupen. Recuerde que ya empezamos la sección número dos. Por favor, trate de adelantarse lo más que pueda. Ok. Para que el día lunes sigamos avanzando con nuestro viaje de aprender inglés. Ok. Así que no sé si hay alguna duda antes de irnos. Ya me pasé el tiempo. I'm sorry. Ajá. Yo tengo una duda sobre el ejercicio en las cinco. En las cinco. Ya puse. Se dice eat a cell phone. Ajá. Tiene que ser una. Ajá. Watch eat a cell phone. No, no, no. Tiene que ser una de las opciones de respuesta de la tres. Si se fijan a tres, teníamos tres opciones de respuesta. Usted solo, solo escriba una de esas tres. Ajá. 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 Una de esas tres y ahí le va a funcionar. No tiene que volver a poner la palabra, sino que solo el complemento ahí que le haga falta. Ajá. All right. All right, people. Gracias a todos. Ok. Gracias a todos por su esfuerzo. Yo sé que no es, no es fácil estar hasta estas horas acá estudiando, pero los felicito. Ok. Vamos bastante bien. Ok. Have a good night. Have a nice weekend. Salve fin de semana. No vemos hoy. Bye-bye. 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 Bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Goodnight, teacher. Bye-bye. Gracias.